Este es un gol de Cristiano Ronaldo nivel 82 Pero para llegar a eso primero tenemos que completar el gol nivel 1 de Cristiano que es un penalti En los dos estamos tirando un penalti contra la Juve Tengo que marcarlo por la escuadra ¡Noooo! ¡Noooo! Me había costado conseguir un penalti Y voy a tener 5 minutos para hacer cada gol Pero por suerte Vale, ahora sí, literalmente Cristiano Ronaldo no falla a penaltis Hay que ajustarle a la escuadra ¡Escuadra derecha! ¡Bien! ¡Bien! Completamos el primer gol con Cristiano Como hemos completado el gol dentro de los primeros 5 minutos Voy a poder abrir este sobre Es el peor que hay en la tienda Eso sí, a medida que vayamos completando los siguientes goles Iremos abriendo mejores y mejores sobres Hasta acabar abriendo el sobre 450.000 monedas Donde tocarán cosas ¡Vamos con el de 7.500 español! ¡Lateral derecho! Carvajal, ¿no? Creo Sí, sí, Carvajal que alguno dirá Es muy mal lateral No es Cafú de lateral derecho Pero recordad quién le pone esa asistencia a Cristiano Ronaldo para la chilena Y bueno, dentro Haber No es muy buen sobre Aún así compré el sobre Y este es el equipo que tengo ahora mismo Bueno, realmente no Ahora sí Cada nivel que completemos con Cristiano Iremos a la tienda Abriremos un sobre y le colocaremos en el equipo Que ahora mismo es muy malo Con ese equipo al final jugaremos un partido Que como lo pierda Tendré que descartar todo lo que he conseguido Además estamos compitiendo contra el equipo de Leo Messi Que cuando hicimos este reto Consiguió 14 de química y 88 valoración Veremos si Cristiano puede superarle Y el siguiente gol que tenemos que marcar con el bicho Es el famoso gol del calma Calma en el Camp Nou Es un gol más o menos sencillo O eso creo Así que le volvimos a dar el 7 de Real Madrid a Cristiano Lo siento, Vini Es Cristiano ¡Ojo! No está un poco escorado Cris No, no ha salido el portero No ha sacado el portero No vale, no vale Y el tiempo pasaba Y todavía no habíamos marcado el gol Eso sí Si me está costando el primer gol Imaginaos lo que me va a costar el último gol O bueno, no hace falta ir al último El siguiente gol que tengo que marcar con Cristiano Porque Kroos no está dando pases muy precisos ¡Ojo! Es buenísimo El verde se va Cristiano, Cristiano, Cristiano ¡Echate la pala derecha! ¡Gol! No, 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 no Y el calma El calma El calma El calma El calma El calma Vamos Vamos Este siglo hemos hecho igual Pensaba que iba a perder ya en el segundo gol Y además la celebración había sido exactamente la misma Por eso nos ganamos un buen sobre Que no Que por ahora no voy a abrir el sobre de 450 Que no Nuestro sobre es este de 20.000 monedas ¡Ojo! ¡Francés portero! Samba Terrible ¡No! Necesitamos cosas buenas para el equipo de Cristiano No nos vale este sobre Es un desastre Esto es horrible Bueno, pues ya tenemos segundo fichaje Ya tenemos portero Que con el tercer jugador Messi en su equipo tenía 69 valoración Y nosotros tenemos 69 Es decir, la cosa va muy igualada Estaban empatados Messi y Cristiano Para el siguiente gol teníamos que volver a Cristiano La Juve Y el gol es el pase largo que le dan por arriba Y Cristiano sin que bote el balón muy importante De primeras para adentro Tenemos que hacerlo No creo que vaya a ser muy fácil Pasa que al inicio todos los balones se nos estaban yendo muy largos Y otros nos las acaban quitando las defensas A ver, todavía hay tiempo, eh Minuto 56 hay mucho tiempo ¿Qué pasa? Que el tiempo siguió pasando Bueno, ya me empiezo a preocupar más, eh Porque faltan 20 minutos ¡Ojo! ¡Balón largo! ¡Dale con la diestra! ¡No! ¡Ojo! Es que es un golazo Pero no vale No vale, no vale, no vale Pero en el 80 el balón lo tenía Locatelli Cristiano avanzaba para arriba ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Quintiano! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! Lo que ha costado, lo que ha costado Lo que ha costado Menos mal Pensaba que perdían el tercero Así es un golazo Hemos completado el reto El siguiente sobre es el de 30.000 monedas Así que vamos, algo bueno Que tocó brasileño defensa central del Chelsea Eh, Thiago Silva 51 de ritmo No, no, no está en su mejor momento A ver, lo bueno es que me viene un sobre dentro Si no me voy a tener que quedar con Thiago Silva Así que fuimos a abrir el siguiente sobre Nah, a ver, Wismet, tengo que quedar con Thiago Silva Bueno, por ahí tenemos el tercer fichaje Por lo menos va subiendo la valoración Ya tenemos 72 de valoración El siguiente gol que vamos a hacer con Cristiano Ronaldo Es el que le marcó al Galatasaray Regateándose de 3 jugadores Y acabando con la izquierda al palo largo Lo que pasa que al inicio Los jugadores del Galatasaray No paraban de robarnos balones Vale, esta es buena Hay 3 rivales alrededor mío Nos vamos del primero Del segundo Bicicleta No La he pegado rasa La he pegado rasa No vale rasa Tiene que ir por arriba Como el de Cristiano Ojo, Cristiano Es buenísima, es buenísima Es igual Y obviamente el tiempo pasaba Y a nosotros nos seguían robando los balones Y a todo esto llegamos al minuto 42 Cuando 3 jugadores Hay Chris Vale, empieza Dale Dale, 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 dale No Al palo, no Nada, esa iba a ser la última O eso pensaba Rulas Que teníamos 3 rivales enfrente Vamos, vamos En el 45 justo Sí Vamos, vamos 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 Y bueno Ya que lo hemos completado Vamos con el sobre de 30.000 monedas Dentro dime que hay algo No hay nada No hay nada Nada, nada, nada Dentro Oye, necesitamos buen equipo para Cristiano La suerte vino que entre todos los artículos de ese sobre Había otro sobre para canjear Y nos tocó Hoiber Bueno, no está mal O sea, tiene mejor media 84 Está bien, súbele a la media Así que metimos a Hoiber Que nos dejaba con 75 de valoración Y 4 de química Y el siguiente gol que tenemos que marcar con Cristiano Ronaldo Es este naquebol Que es increíble O sea, tenemos que conseguir que el balón suba Y baje rápido Pero claro No voy a tener muchas faltas Hay a veces que pasan 5 minutos Y no me han provocado ninguna falta Pero este no iba a ser mi caso Vale Habrá pasado como un minuto alrededor Y ya tenemos una falta con Cristiano He estado practicando De cómo hacer un noquebol Hay que darle ahí abajo Donde estáis En el modo vaselina Y luego 3 de potencia cristiano Mira como Era muy lejos Pero ha bajado muy bien Después volvemos a tener una falta Vaselina Buena potencia cristiano Lo único que entró el bar en juego No, lo están revisando en el bar Dime que es gol Es que es muy distinta a la original No, me la han anulado Me la han anulado No No creo que vaya a volver a tener otra falta Pero sí En el minuto 70 Volví a tener otra Vale Es todo o nada literalmente aquí Lo tengo todo bien apuntado Estoy hasta nervioso Por favor Cristiano Sí 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 No me lo creo Qué golazo de Cristiano Y este es igual Igual al original ¿Cómo ha podido bajar así ese balón? Qué enfermo Hemos vuelto a completar el reto Así que el siguiente sobre Es un sobre especial De embajador euro Va a haber un jugador de la euro asegurado Bien Es morado Es especial Inglés Jude ¿Quién hay? ¿Quién hay inglés? ¿Extremo izquierdo? Jack Grealish 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 Bueno Medio 86 No está mal Pensaba que era Jude Bellingham Así que de extremo izquierdo Podíamos quitar a este cojo Y meter a Jack Grealish Que el único problema del equipo Es que no tenemos química Estamos con cuatro Literalmente necesitamos O portugueses O jugadores de la liga de Arabia Saudí Bueno La liga de camellos No hay gran cosa La verdad El nakabal de la falta Ha sido muy difícil Pero el siguiente Es un gol Que batió récords Contra Loporto Desde fuerísima el área Desde lejísimos Que en su momento Fue uno de los tiros Más fuertes de la historia Bueno Y creo que a día de hoy Lo sigue siendo Para esto A Cristiano Le voy a dar un upgrade De 10 de tiro Así va a poder tener esa potencia A ver como funciona Cristiano No No, no, no Es increíble Y a la segunda Ojo Cris Vamos Cristiano Es esta la altura Desde aquí fue No No Que golazo He desbloqueado hasta Hasta uno de zapatazo Ahí arriba Con la potencia que le ha dado Este es el Cristiano De 2007 Que quería Y ahora Vamos con el sobre Que he ganado De 40.000 monedas Que tocó Portugués como Cristiano Lateral derecho Del United Están tocando jugadores Terriblemente malos Esto es horrible Es realmente horrible Messi con estos jugadores En su momento Tenía 80 de valoración Vamos a ver cuánto queda Con Diego Dalot De lateral izquierdo 79 Un punto por debajo Pero bueno Vamos a meterle Que meta buena química Ahí está 12 de química Vamos con el siguiente gol De Cristiano Que para mí Visualmente es de los mejores Es el gol de tacón Contra el rayo vallecano Así que ya estamos en Vallecas Para el gol Lo único No tengo la cameta roja Que tenía el Madrid Tengo esta negra O sea camiseta era de 2012 Y la cosa empezaba mal Porque en el minuto 3 Me lesionaron a Cristiano Vale por suerte se le ve correr Algo hace Entonces vale Y rechace Corner tacón Uy 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 No era mala Chris Después lo volvimos a intentar Ojo va igual No es que le falta potencia Y hay que tirarla al otro palo Como Cristiano Es que ese gol Literalmente va a ser imposible Replicar en el FIFA Es que no No vamos a poder Aún así vamos a seguir intentándolo Ojo Chris Hazlo No Que golazo Pero no vale Que golazo De Rabona Que golazo Minuto 32 ya Y me sigue sin salir bien Y las que salen Van muy flojas Y si estás en buena posición Gool Ha sido igual Ha sido igual Ha sido igual Que el que marcó Ha sido igual Así que Vamos con sobre de 70.000 monedas Ahora sí Un jugador bueno Un jugador bueno Un jugador bueno Alemán ¿Quién es? Ilke Gundogan Y Riyad Marenda Son dos pedazos de muertos Porque Marenda Parece que se está durmiendo Uuuu Lo único viene un héroe cedido A buena media Le metemos Le metemos Uy Que Kevler Que no sé hablar Uuuu No está nada 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 mal Este sí que sí El siguiente jugador Para mejorar el equipo Podemos quitar a este cojo De 55 valoración Es Kevler Que va a subir muchísimo La media Estamos ahora mismo Con 82 de valoración Y 10 de química Lo único que Messi En este momento Ya tenía 84 valoración Eso sí Menos química Así que nosotros Vamos por delante Ahora mismo El siguiente gol Que tenemos que marcar No sé si se puede hacer en FIFA Es el gol que Cristiano Ronaldo Bate el récord de altura En salto de cabeza Y marca gol Pero yo no sé Si vamos a poder saltar Tanto en el FIFA Así que vamos a comprobarlo Centro al área No pero Pero este Este tipo no es Cristiano Ronaldo Mira 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 Es buenísimo No llega Cristiano No sé cómo va a hacer ese salto Creo que es imposible Ojo mira quién está Para rematar Poncelan Sí Es gol Pero no ha saltado Lo suficiente Cristiano Tenemos casi que saltar El doble que el central Por eso es tan difícil No nos quedamos sin tiempo Y creo que es imposible Hacer que Cristiano salte eso Cristiano se estaba cabreando No se nos acaba el tiempo No Primera que fallamos Con Cristiano Así que no podemos mejorar El equipo Lo tenemos que dejar Tal como está Pero en el siguiente gol No podemos fallar Que es el gol Que le marca Manuel Neuer Por debajo de la barrera Nuestro enemigo principal Para este gol Va a ser Neuer Pero tenemos el Cristiano Prime de 2014 Vale Esta falta es como la de la vida real Es exactamente igual No sé cuántas más de estas Voy a tener Ahí está perfecto Perfecto colocado Cristiano Como el de la vida real No No ha saltado No ha saltado nadie Uy Lo que golazo Y el problema era que Ninguna de las faltas Que tiraba la barrera Saltaba Hasta el minuto 37 Cuando Ya nos vamos Cristiano Es los de la barrera Saltar Han saltado No No me lo creo Pero hubo otra A falta de 15 segundos De acabar el reto Va 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 Le tengo que dar rápido Si no se nos acaba el tiempo Vale Raso Recto Que vaya puerta Por favor Cristiano Gol 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 En el 45 Cristiano Cristiano Ronaldo Literalmente Ha sido La falta Perfecta Por debajo De la barrera Bien Y vamos con el siguiente Sobre Que es el de 120.000 Monedas Vamos ¿Quién eres? Chesni No Pero por qué Cristiano Tiene tan mala suerte Literalmente Este es el sobre Chesni Es un problema Importante Porque si Nos va a subir La valoración 83 Pero la química No nos sube Nada Es más Voy a dejar el banquillo Prefiero meter un bronce Que tenía ya antes Para que no me baje la química Y sigamos con 18 El siguiente gol De nivel Alto De Cristiano Es como una semibo Bueno Una volea Pero Tijera Vamos Una tijera Está bien dicho Y ya estamos por aquí Minuto 5 Ponle un buen centro Ha botado Ha botado Aún así Vaya tijera Ha botado No vale Pero literalmente La siguiente jugada Buen centro Es buenísima No hemos tardado Nada en este Vamos Este era nivel alto Es difícil Hacer una tijera En el juego He tenido suerte He tenido suerte Y como marcado de tijera Tenemos por aquí Un player pick De dos futbolistas Héroes Más 86 Jugadores Usables Bueno Rafa Márquez Rafa Márquez Es buena media Media 88 Está bien 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 En el siguiente Es importantísimo Porque podemos quitar a este tipo Y metemos un central top Que nos da química Y valoración Faltan dos posiciones Por mejorar Siguiente gol Obviamente no podíamos fallarlo Vamos con el siguiente gol Que es uno de los que más me gusta De Cristiano Que es hacer el Ronaldo Chop Que es su regate Una bicicleta Y pegarle con la zurda Parece fácil Pero en muchas cosas Es una misma jugada Y es que realmente Fue un golazo Vamos Cristiano Ronaldo Vamos Ronaldo Ronaldo Chop Perfecto Oh me lo ha robado justo ahí Pero lo seguíamos intentando Ojo es buenísimo El Ronaldo Chop Bicicleta Define Al medio No Era la izquierda Y ya teníamos el gol Está ahí Ha pasado poco tiempo Tenemos todavía tiempo Vamos Cristiano Buen Ronaldo Chop No Que golazo encima Ha acabado siendo No No era una elástica Tiene que ser como el original Una bicicleta No, 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 no Al inicio estamos relajados Pero ya es minuto 34 Y no se ha hecho Vamos Cristiano Ronaldo Chop Perfecta La pausa Bicicleta Bicicleta Acabada Gol 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 Vamos Lo ha hecho perfecta Hasta la pausa esa Antes de hacer la bicicleta Lo ha hecho increíble Vamos Y el balón realmente había entrado Por el mismo lado Vamos con el sobre De 200.000 monedas Aquí no hay opción a fallar Que tocaba argentino Delantero Y es Lautaro Lautaro no Messi Si pero es que Justo es el Messi Que no se puede celebrar Porque mirad esa carta Y bueno Un Reaneri por aquí No estaba del sobre Está bastante bien Nunca se puede no celebrar un Messi Además es buena media Para el equipo Y si vamos a juntar El mismo equipo a Lion El Messi Cristiano Ronaldo Que Messi nos da valoración Exactamente 85 Lo que no nos da es química Y en estos momentos Tenemos un punto menos de química Que en el equipo de Messi Por lo tanto Nos falta un jugador por mejorar No podemos fallar en el penúltimo El siguiente gol es uno de los mejores De Cristiano Ronaldo Pero yo creo que no lo vamos a poder completar Es el gol de tacón con Portugal Una locura Y a pesar de que haya estado Muchísimo tiempo Viéndome tutoriales De cómo hacer tacones en el FIFA No sé No me salen Aún así vamos a intentarlo con Cristiano No Ese no es Cristiano Ojo Cris Eso es un remate de calidad Ese es un remate de Rabona No puedo hacer el Siu Tienes que marcarlo Y en todos los centros que hacíamos A veces la tocaba con la espalda Otra de Rabona Y otras de tacón raro De verdad es imposible hacer ese gol No voy a poder En el 74 Ojo Es buena Cristiano Ha hecho el tacón Por fin me sale Por fin me sale Lo único en el minuto 74 Aún así hay tiempo Vamos vamos Gris No Esa volea no Ojo al primer palo Gris Realmente eso no ha sido lo que hizo Pero vaya golazo Casi marga Literalmente nos quedamos sin tiempo En minuto 87 Aún así en el 88 Preparamos una jugada de córner Buenísima Movimos a Cristiano Ronaldo Al primer palo Vale vamos a centrar Al primer palo No Nacho Que golazo Pero es que no vale No vale una golea ahora Esa ha sido la dificultad 70 Que ya la hemos pasado Y literalmente nos quedan Segundos Y a dos minutos del final Ha estado ahí Ha estado ahí Ah se nos ha ido Hemos estado muy cerca al final Al inicio pensaba que era imposible Y al final casi lo hacemos Pero no puedo conseguir ese jugar Que me faltaba Para mejorar el equipo Y en el siguiente gol No podemos fallar El mejor gol De toda la carrera de Cristiano El gol de Chilena Contra la Juve Necesitamos centrarla con Carvajal Y que Cristiano haga una Chilena Vamos Carvita atrás No pero No 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 Solo vale Chilena Ojo mira Carvajal Mira Cristiano Mira Cristiano Ojo eso si una bolea Si ha sido una bolea Casi es Chilena eh Pero Es bolea Es bolea El Bar dice que no Este gol es demasiado complicado Si antes no hemos podido hacer el anterior Como vamos a poder hacer este Pero dos minutos más tarde Marcamos una Chilena Increíble No me lo puedo creer Ha sido con la zurda Y por eso no va a valer Bar Nah efectivamente Nada No vale no vale no vale Lo bueno es que Carvajal Está poniendo unos centros terribles Y en estos momentos Lo veía muy complicado todo Pero en el 35 Vamos Carvita Vamos Carvita Pon un buen centro Pon un buen centro Uh va muy buena Si 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 No lo creo Lo hemos hecho el tiempo Encima sobró más de lo que pensaba Pensaba que de verdad Este no lo completaba Así que abrí el sobre 400.000 monedas Ojo Es como No 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 Argentino delantero ¿Quién eres? ¿Héroe? Carlos Tevez Carlitos Tevez Ah es Milito Aún así no está mal Es buena media Es buena media Es buena media Nos va a subir la media al equipo A ver He metido a Milito De extremo derecho No creo que sea la mejor solución Sin embargo Si le metemos de delantero Nos sube 4 de química Y ahora mismo tenemos 86 de valoración Es decir 2 menos que Messi Pero 2 más de química que Messi 16 Por lo tanto Ahora mismo estamos empatados Eso sí Viene lo más importante Hay que jugar el partido Con Messi Si ganaba Podía fichar al jugador que quisiese Si perdía Tenía que descartar todo el equipo Lo mismo aquí Ese jugador va a decantar Quien de los dos gana Y este era el equipo Que nos traía el rival Uff Cristiano va a hacer de las suyas No 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 Cuidado En el minuto 3 No Cuidado No Le he hecho penalti Le he hecho penalti Le he hecho penalti El rival había empezado muy fuerte Y no podemos perder esto La paro 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 No La paro Cris 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 No No Que vamos a tener que descartarlo todo No se pueden fallar esas Y aquí Kepler hizo una jugada buenísima Atrás Milito Dale No Oh Cazando rebotes Cazando rebotes Cazando rebotes Vamos Vamos a solo un gol de ganar Pero también el rival Cristiano No Oh Lo que acabo de fallar No me lo creo Que malo soy Milito 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 Del equipo Y además podemos hacer un cambio Que con Messi el cambio que hice fue meter a Ronaldinho extremo izquierdo El Ronaldinho en media 94 Con Cristiano vamos a meter un media 92 Pero le vamos a meter de lateral derecho Que literalmente nos deja con 17 de química y 88 de valoración Es decir, misma valoración y 3 más de química que Messi Así que ahora mismo Cristiano Arraldo encabeza el ranking Espero que os haya gustado Si os ha gustado, miren, aquí tienes un vídeo, literalmente, clica ¡Gracias! ¡Gracias!